Clima Organizacional Y surgió como consecuencia de la influencia de los estados de ánimos de una persona en el desempeño de una empresa u organización Es importante que dentro de una empresa se tenga un buen clima laboral Para esto te traemos unos tips que te ayudarán a mejorar la comunicación entre tus colaboradores Primero, los programas deportivos Estos pueden ser ideales para promover el trabajo en equipo Además de crear lazos de confianza y también estimular el compañerismo Segundo, a veces dentro de la empresa no todos los trabajadores se conocen con los otros Por eso te sugerimos algunas sesiones de small talk En la que dividas a los trabajadores en parejas y les digas que hablen entre sí Cada cierto tiempo estos cambian de pareja hasta que cada uno haya interactuado con cada uno de los participantes Tercero, motiva la salud de tu equipo Impulsa en tu oficina el ejercicio y la una alimentación sana Para esto te pedimos que realices carreras de bicicleta o hacer aerobics Además de rumba terapia dentro de la oficina en algunos espacios Además de decirle a los trabajadores que coman sanamente más frutas, más vegetales y menos grasa Hola, ¿qué tal? Yo les vengo a hablar un poco sobre los factores que influyen dentro del clima organizacional de una empresa u organización Para esto contamos con dos autores que son el señor Lewin y el señor Stranger Los cuales consideran al clima organizacional como un todo Es decir, que abarca toda la organización Por ende, este va a tener un carácter global o general Y dentro de los factores que estos nos brindan Yo voy a explicar cuatro de estos Que son la estructura que hace referencia a la percepción que tiene cada miembro de la organización Con respecto a la cantidad de reglas o límites que debe enfrentar para el desarrollo de su trabajo Tenemos la responsabilidad que es el sentimiento que cada uno de los miembros de la organización o empresa Debe tener en cuanto a la autonomía de toma de decisiones para el desarrollo del trabajo Está el conflicto que es la capacidad que debe o debería tener cada miembro de la organización Ya sea entre pares o superiores o viceversa Que es la aceptación de ideas u opiniones discrepantes Y asimismo el hallazgo o búsqueda de solución al conflicto Por último, también contamos con otro factor que es el factor de la identidad El cual hace referencia al sentido de pertenencia que debe tener cada uno de los miembros de la organización Y también al sentimiento de apropiación y de sentimiento, el sentido de valor y de importancia que deben tener cada uno de los miembros de la organización Que se vean como un elemento útil y valioso para la empresa Y también deben tener en cuenta que no solamente se va a beneficiar la empresa Sino que también ellos y las personas externas a la organización Gracias Cuando son tomadas en cuenta las condiciones de trabajo También se están tomando en cuenta la opinión de los empleados Esto ayuda a que se aumenten los niveles de productividad en una empresa También esto ayuda a que se reduzcan los niveles de estrés en una empresa Y que los empleados presenten mayor motivación al saber que son escuchados Estas condiciones de trabajo pueden ser medidas por medio de encuestas Las encuestas se dividen en dos Las primeras encuestas son aquellas donde solamente se escoge una parte del personal Es decir, una muestra y se les aplica la encuesta Los resultados obtenidos hacen que algunos empleados presenten inconformidades con los resultados Porque no están de acuerdo También existen otras encuestas que sí son realizadas a todos los trabajadores de dicha empresa Estas son poco beneficiarias para la empresa porque son más costosas Y aparte los resultados se obtienen en mucho más tiempo Pero actualmente estas pueden ser realizadas en línea Y son menos costosas y los resultados se obtienen de manera automática También existen los buzones de sugerencia y las cartas que son dirigidas a los jefes de la empresa A los presidentes Esto hace que se reciban ya sean sugerencias o felicitaciones por la buena gestión que se está realizando Y también quejas o insultos También existen los canales electrónicos Ya sean por medios de correo que se presenta sugerencia o por las líneas telefónicas También se hacen sindicatos en los cuales se presentan los líderes de cada base Los líderes naturales Ellos escogen las sugerencias de todos sus compañeros de trabajo Dependiendo del área en que se desarrollen y van y muestran sus quejas También existen los chequeos que se hacen a los lugares en donde más concurren los colaboradores de la empresa Estos pueden ser los baños, los comedores y también los pasillos Porque los colaboradores a veces se fijan en los logos que se encuentran en los pasillos O en las fotografías que estos proyectan o imágenes Todo esto ayuda de gran manera a la empresa Porque los empleados sienten un mejor ambiente Un mejor clima organizacional De saber que son tomados en cuenta para las decisiones que se vayan a desarrollar Gracias Los beneficios y la consecuencia del clima organizacional Un organizacional tiene consecuencias que empatan positiva y negativamente a la organización Con lo cual voy a explicar algunas de estas consecuencias Tanto positivas como negativas En primera instancia tenemos la satisfacción Que hace referencia al hecho de saber que se lograron los objetivos plasmados En primera instancia al principio cuando se realizó la empresa Luego tenemos la adaptación Esta se refiere al poder acoplarse o al poder moldearse a regreso a la situación y el ambiente que se tiene Tenemos en tercera instancia la afiliación Esta nos permite tomar la decisión de poder aportar a un grupo social Que puede beneficiar tanto a la comunidad como a nosotros mismos en cuanto a un desarrollo personal Tenemos las actitudes laborales positivas Estas actitudes son cuando nosotros llegamos a la empresa y decimos Hoy tengo ganas de trabajar, hoy el día se ve hermoso Hoy quiero que mi organización triunfe, que sea la mejor Tenemos las conductas constructivas Estas hacen referencia a las ideas creativas que se tienen A las ideas de innovación que pueden generar un desarrollo a profundidad de nuestra empresa o de nuestra organización Tenemos la alta productividad La alta productividad es el hecho de poder producir más para vender más Esto nos genera más ganancias tanto a nosotros mismos como por ende a la organización Tenemos el logro de los resultados Este hace mucha referencia a lo que decía anteriormente sobre la satisfacción Ya que a partir de esto nosotros logramos una satisfacción al momento que logramos los resultados Tenemos la baja rotación Esta hace referencia a los productos que no se compran constantemente Y que por ende la persona o la empresa no lo anda cambiando mucho tiempo constantemente Ya que son productos que se pueden conservar aun con el tiempo En cuanto a las consecuencias negativas para el sistema organizacional Tenemos, a lo contrario de la adaptación, tenemos la inadaptación Esta es la incapacidad que tiene una persona para poder adaptarse al medio que lo rodea Tenemos la alta rotación Esta ya sería de los productos que se comercializan aun con más constancia Ya como sería el arroz, como sería la leche, el pan Son productos que tenemos que ir cambiando constantemente Por lo que si no lo hacemos podrían dañarse Y podrían causar pérdidas significativas para la empresa o la organización Otra de los índices que tenemos en las consecuencias negativas es el autentismo Son las personas que por una u otra razón no se presentan al momento del trabajo Lo que hacen que generan pérdidas para la empresa Y su productividad obviamente disminuye Tenemos las estafas y los robos que también se provocan Pueden venir tanto de la persona como de otra persona Con otro nivel superior al del individuo que le refiere Tenemos la impuntualidad Que hace mucha referencia también al autentismo Es cuando la persona no llega a tiempo Se perdería también horas de trabajo Por lo que acumuladas también harían una pérdida significativa Tenemos las actitudes laborales negativas Que a diferencia de lo que decía anteriormente sobre el día de salida Entonces nosotros llegamos aquí causando un clima Un ambiente organizacional totalmente negativo Diciendo hoy no quiero trabajar, hoy en descafezado, hoy no quiero hacer esto No solo nos influye a nosotros sino que también nos influye al resto como una sociedad Tenemos también como otro ítem las conductas negativas Que estas son, hacen esa referencia también a las actitudes negativas Que nosotros no solo pensamos sino que lo decimos No solo lo decimos sino que lo hacemos Te digo, hoy no quiero trabajar y no trabajo Estas son muy con algunos de los ítems de las consecuencias y beneficios Que pueden tener este organizacional Espero que les haya gustado y continúen en nuestro video El trato del jefe con los empleados La relación del personal del trabajo Los proveedores, los clientes Pueden ser un vehículo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización Aquí te enseñaré cómo identificar los tipos de clima organizacional que debes tener pendiente Para esto me basaré en la teoría de los sistemas del IKEA Cabe mencionar que los dos primeros hacen referencia a los sistemas cerrados y burocráticos Y los dos últimos a sistemas abiertos Ahora si comencemos El primero que es el autoritarismo explotador Aquí la dirección no tiene buena confianza con sus empleados Las decisiones se toman en la cima de la organización Y se distribuyen según su función puramente descendente Los trabajadores tienen que moverse en una atmósfera de castigos y de miedo Ocasionalmente hay recompensas y la comunicación es deficiente Segundo, autoritarismo paternario Aquí la dirección tiene una confianza condescendente con sus empleados Como la de un amo a su siervo Las decisiones se toman en la cima de la organización Pero se da la oportunidad de tomar decisiones en algunos esclavones inferiores Aquí se mueve lo que es la confianza y la cordialidad Pero no se tiene una verdadera comunicación entre la dirección, la línea jerárquica y los empleados Es importante mencionar que estos últimos no se sienten identificados con la filosofía, misión, visión y objetivos de su propia empresa Tercero, el participativo consultivo Aquí la dirección tiene una excelente confianza con sus empleados Las decisiones se toman en la cima de la organización Y se da la oportunidad a los subordinados de que participen en la toma de decisiones en ciertas circunstancias Es decir, que tienen un cierto nivel de autonomía Aquí se promueven muchos ambientes dinámicos En donde se satisfacen las necesidades de estima y prestigio Y se motiva en cada uno de ellos También la comunicación es aceptable Y cuarto y último tenemos el participativo en equipo Aquí la dirección también tiene una plena confianza con sus empleados La comunicación puede ser ascendente, descendente, de arriba, abajo, de manera lateral y de ambos lados Los trabajadores se sienten motivados por la participación El mejoramiento de los métodos de trabajo, la evaluación de los objetivos Aquí tienen una relación de compañerismo, empatía y amistad Y todo el personal de la empresa se une Para cumplir con los fines y objetivos que se traza la organización a través de su planeación estratégica Aquí se recomienda que las organizaciones promuevan y fomenten Las dos tipos de clima organizacional que mencioné anteriormente ¿Por qué? Porque primero, tienen una buena confianza con todo el personal de la empresa Y segundo, se promueve una excelente comunicación Gracias por continuar viendo este video A continuación les venimos a hablar acerca del desempeño del trabajador Y los factores que influyen en él Según Chevenato, en el 2002 define el desempeño Como las acciones o comportamientos observados en los empleados Que son relevantes en el logro de los objetivos de la organización En efecto, afirma que un buen desempeño laboral Es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las habilidades Que apoyan las acciones del trabajador En pro de consolidar los objetivos de la empresa Al respecto, Gisely en 1998 señala como el desempeño está influenciado por cuatro factores La motivación, habilidades y rasgos personales La claridad y aceptación del rol Oportunidades para realizarse Tienen que ver con la forma de trabajar en las actividades establecidas Dentro o fuera de la empresa Los trabajadores logran excelentes niveles de desempeño Cuando trabajan en un ambiente sano Lo que les permite integrarse con los otros trabajadores de la empresa Ahora bien, veremos los factores que influyen o intervienen en el desempeño laboral Existen muchos factores que intervienen en esto Pero hoy nos adentraremos a seis Entre ellos está la motivación La motivación depende de todas las partes Tanto de la empresa como del trabajador Y lo más esperado, el recurso económico El incentivo económico es una manera de motivar a los trabajadores Para que logren un buen desempeño laboral Adecuación o ambiente de trabajo Es muy importante que el trabajador se sienta cómodo en el lugar de trabajo Ya que esto da mayor posibilidad de un buen desempeño laboral Esto consiste en incorporar en el puesto de trabajo concreto Aquella persona que tenga los conocimientos, las habilidades y experiencias Para desarrollar con garantía el puesto de trabajo Establecimientos de objetivos Esta es una buena técnica para motivar a los empleados Ya que se establecen objetivos que deben desarrollarse en cierto periodo Tras el cual el trabajador se sentirá satisfecho De haber cumplido estos objetivos y retos Deben ser objetivos medibles Que ofrezcan un desafío al trabajador Pero que también sean viables Reconocimiento del trabajador Esta es una de las técnicas más importantes Los trabajadores suelen quejarse con frecuencia Cuando tienen un buen desempeño laboral Y estén reconocidos por la máxima autoridad En estos casos vendría siendo el jefe Esta situación puede desmotivar inmediatamente Incluso al mejor de los trabajadores Decirle a un trabajador que está realizando bien su trabajo O mostrarle satisfacción por ello No nos cuesta nada Más bien, esto le ayuda a él Para que tenga un buen rendimiento Un buen desempeño laboral Y se sienta útil Y que es de garantía Para el puesto que está ocupando La participación del trabajador Si el trabajador participa En el control y planificación De las actividades Podrá sentirse con más confianza Y también que forma parte de la empresa Además ¿Quién mejor que el trabajador Para planificarlo? Ya que este es el que realiza el trabajo Y por lo tanto Quien puede proponer mejoras Y modificaciones más eficaces La formación y desarrollo profesional Los trabajadores se sienten más motivados Por su crecimiento personal y profesional De manera que favorecer la formación Es buena para su rendimiento Y es fundamental prevenir Los riesgos de la naturaleza psicosocial Las ventajas son La buena autoestima La satisfacción laboral Y el mejor desempeño Del puesto de trabajo Ya que hemos visto Y hablado Todos estos temas Podemos concluir Que el clima organizacional Es muy importante En una institución Ya que ayuda A mejorar la productividad Y la eficiencia Del colaborador En la utilización De los recursos Y materiales Para cumplir Con los objetivos Y metas institucionales Esta se basa Esta se basa sobre La satisfacción De las necesidades Psicológicas Y sociales De su personal Y sobre el logro De los objetivos De la organización Se considera Que la gerencia Debe tener Una cuidadosa Atención Sobre esta cualidad Un clima organizacional No tiene beneficios Entre ellos están La satisfacción La adaptación La afiliación Las actitudes Laborales positivas Las conductas Constructivas El aumento De la creatividad La alta productividad Y la baja rotación El desempeño El desempeño laboral Es importante Ya que ayuda A los objetivos De la organización Logrando Un excelente Desempeño Del trabajador En un clima Organizacional Satisfactorio Que permite Integrar A todos los Colaboradores De una institución Y ya hasta aquí Llegó el video Acerca del clima Organizacional Esperamos que Todas tus dudas Hayan sido aclaradas Acerca del clima Organizacional Te agradecemos Que nos apoyes Con un like Con comentar O compartir Muchas gracias Por ver este video